Cambiemos de tema de información, el presidente Evo Morales inauguró en esta jornada este viernes el puente Fisculco que se parte de la carretera Yallagua-Rabelo en Sucre que une los departamentos de Oruro, Potosí y Chuquisaca mediante la diagonal Jaime Mendoza. El presidente Morales destacó las características técnicas de esta estructura, el puente Fisculco fue construido con una inversión de 9.04 millones de dólares de los cuales a la gobernación de Potosí financió el 30% y el gobierno nacional el 70% mediante un crédito de la CAFE. Esta estructura que tiene tres tramos continuos fue construida por la empresa Consorcio Charcas y la Supervisión Técnica y Ambiental por Cruzamar y Asociados.